En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta, por la calle no te va ni a mirar. En la ciudad todo es brisa, casco, roche, ruido, consumo, oferta, derroche, busca el paraíso en tu ciudad. ¡Ah! 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 Flores de cemento vi crecer, nada es lo que te parece, día presión, noche evasión, siempre amanece. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!